Quería recordar porque hemos detectado que estamos todo el rato comentando que la mayoría de ponentes que han participado en estas jornadas son miembros de la Agrupación AUS y a lo mejor hay personas que no saben qué es la Agrupación AUS, entonces queríamos comentar con vosotros y compartir que la Agrupación AUS es la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Es una agrupación que depende del colegio pero que motiva, reúne y lidera todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental. Nació hace, ahora yo a lo mejor me equivoco, pero creo que hace casi 20 años y la sostenibilidad hace casi 20 años es muy distinta a la de día de hoy. Y entonces va integrando aspectos como por ejemplo la salud, otros requerimientos que desde el punto de vista de la sostenibilidad, con una mirada muy amplia, se deben ir recogiendo. Así que, bueno, pues en cierta manera reúne a todas las personas, a todos los arquitectos, arquitectas y no solamente arquitectas o arquitectos colegiados o arquitectos, sino también personas interesadas, es decir, hay profesionales de otros ámbitos que también forman parte de la agrupación precisamente para apoyar y para ser este grupo de referencia dentro del Colegio de Arquitectos de Cataluña que promueve todas estas estrategias. También entonces queremos comentar, ¿no? Esto que hemos ido diciendo de que todas las respuestas, no es lo típico que te dice, se van a responder a las dudas que hay y luego cric, cric, no sale nada. No, se va a dar respuesta a todos los comentarios que habéis hecho a través de los hackstacks, a través de las redes sociales de AUS, ¿vale? Que son principalmente Instagram y LinkedIn. Durante los próximos días, pensad que ahora mismo hay una borrachera y un empacho de todas las personas que han organizado esta jornada, necesitan un poquito de respiro, pero en cuanto sea posible se va a dar respuesta porque lo interesante precisamente es no poder motivar todo este intercambio. Entonces, se van a dar esas informaciones a través de estas redes sociales y también a través de estas redes sociales se va a comunicar cuándo van a estar colgados los vídeos de estas jornadas en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos. Podéis ir mirando, pero si estáis atentos a las redes sociales, pues ahí también sabréis cuándo se cuelgan estos vídeos, ¿no? Entonces, ahora para finalizar, simplemente recordar que la jornada del día de hoy lo que propone es una agenda, ¿no? Bueno, vemos que hay agendas hacia el 2050, al 2030. Vamos a proponernos objetivos más concretos al año 2026 que genere un compromiso común y principal con todas las entidades que han ido formando parte de esta jornada de hoy para la descarbonización. Y hemos visto que la definición de descarbonización va mucho más allá de lo que es aparente, sino que engloba también criterios ecológicos, ecosociales, tipológicos y demás, ¿no? Todas estas entidades van marcando el camino y los arquitectos hemos de seguir ese camino. O sea, es un compromiso que lo construimos entre todos y que también se dirige precisamente con esta fecha del 2026 a la capitalidad mundial de Barcelona como, bueno, pues como capital mundial de la arquitectura en el año 2026. Es decir, que todos estos cambios, ¿no? Pues van a, o todas esas estrategias van a ir promoviendo esos actos que se realizarán durante ese año. Así que esta agenda promueve esa descarbonización. Total, que yo no me quiero enrollar más, ya creo que todo el mundo de las, bueno, del resto de mesas ya están aquí. Y entonces damos paso en primer lugar a Albert Cuchy, presidente de la agrupación AUS. Ahora ya todo el mundo sabe quién es, que nos va a dejar unas palabras. Bien, buenas tardes. Primero de todo agradecerles la presencia en esta jornada larga, en algunos momentos dura, intensa, porque ha sido en algún punto muy técnica. Y hemos visto, bueno, que se seguía con bastante atención. O sea, que yo creo que para nosotros es importante que haya llamado vuestra atención, que haya sido una jornada que os haya hablado de temas que os interesan y sobre todo que os vayan a interesar en el futuro, porque esto es clave. Naturalmente, estas jornadas han sido convocadas por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, organizadas también por el COAC, pero os habréis ido dando cuenta que detrás de esto estaba también, en realidad está el trabajo de los grupos de trabajo de la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que lleva trabajando en estos grupos de trabajo desde el mes de enero, cuando se constituyeron, con objetivos específicos que eran justamente buena parte de los que habéis visto aquí. Hay más, hay más grupos trabajando, hay un par más de grupos trabajando, pero queríamos tener esta jornada también para mostrar esa faena, para montar esa faena y montar la capacidad técnica que tienen estos grupos de trabajo de AUS, que tiene AUS, que puede aportar AUS, que es su capital y que pone a disposición de los arquitectos, del Colegio de Arquitectos de Cataluña, del cual AUS forma parte, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, del cual el Colegio de Arquitectos de Cataluña forma parte, y, por tanto, a la profesión. Pero, sobre todo, quiere mostrar el compromiso de AUS para transformar la profesión, para aprovechar, como hemos ido hablando durante toda la jornada, la necesidad que tiene de abrirse en este nuevo cambio, en este periodo que ya hace tiempo que empezó, pero vamos dando cuenta de la importancia que tiene de ese cambio, de modelo de esa necesidad de transformar el entorno edificado y de hacerlo hacia la sostenibilidad y hacia lo que son los requerimientos de la sociedad hoy. Ese compromiso que se expresa en esa Agenda 2026, que planteamos como una oferta, en realidad, queremos liderar, hablábamos ahí en el 2026, como ejemplo, liderar la transposición de la directiva, y lo hemos dicho, como habéis visto delante de los directores generales del MITMA, la queremos liderar, pero hoy ya nada se hace solo. Obviamente, la queremos coliderar, la queremos liderar con la gente que lleva tiempo trabajando en agendas para la descarbonización en 2050. Y, por tanto, lo que queremos es que sepan que los arquitectos y las arquitectas estamos ahí, estamos con ese compromiso del 2026, con ese objetivo concreto, y que ese compromiso lo vamos a validar. De hecho, la jornada de hoy era mostrar esa capacidad que tenemos desde el colegio, desde el Consejo Superior, desde el colegio, desde AUS, para refrendarlo. Ya digo, no lo haremos solos. Es un lideraje compartido, y es un camino compartido, y tenemos aquí, pues han estado aquí, tenemos a GBC, tenemos a ASA, por tanto, instituciones con ámbitos diferentes y algunos muy próximos, que también trabajan hacia ahí, tenemos el soporte de instituciones técnicas como el ITEC, que hace mucho tiempo ya que también anda metido en esas cuestiones, hace más de 20 años, por ejemplo, en el tema de la descarbonización, fabricando herramientas importantes, y que también es el nodo de conexión con otros centros tecnológicos del país, que también andan metidos en eso, y que también queremos que colaboren con nosotros. Habéis visto también a la presidenta del Consejo de Arquitectos de Europa, que ha estado aquí muy atenta, que también está reconociendo esa actividad. También, como veremos ahora, la Unión Internacional de Arquitectos, que también da apoyo, y naturalmente a través del Consejo Superior, al resto de colegios de arquitectos de España, con los que confiamos tirar adelante ese reto. Por tanto, manifestar aquí el compromiso de AUS, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando la tabarra, vamos a seguir profundizando, vamos a hacer una transposición de la directiva. Eso no es una amenaza, es una promesa, y lo vamos a hacer también que va a ser difícil aceptar cualquier otra cosa. Por tanto, nos comprometemos a eso, a trabajar por mejorar la calidad de vida de la gente, y el trabajo de la profesión, el liderazgo de la profesión, en ese cambio de calidad de vida. Claro, quiero dar a partir de aquí las gracias a todos los que han intervenido, la mayoría de AUS. Tenemos alguna pieza rara que no, a Dalí, que además a Dalí nos dio el impulso inicial con una presentación muy interesante y muy movida, a Toni, a Eulalia, a Greta, a Marta, a Anaís, a Kim, a Dolores, tenemos que hacer la socia de AUS, a Jade, a Albert, a Mariana, a Fabián, y también a los que han coordinado los workshops, a Licinio, de nuevo a Anaís, de nuevo a Toni y a Bea. Y especialmente las gracias para alguien que se ha chupado toda la jornada trabajando desde el primer momento hasta el final, que es a Sonia, que se sienta y descansa aquí, pero que todavía le quedará ese trabajo. Muchísimas gracias por el esfuerzo, además de prepararlo. Nada más, simplemente quería reafirmar ese compromiso, daros las gracias por apoyarlo con vuestra presencia y vuestros comentarios y que seguimos aquí. Naturalmente estamos abiertos. AUS no es una cosa cerrada, no es una cosa cerrada a los grupos de trabajo. Si os han despertado interés las cosas que se han hablado ahí, si tenéis interés, interés en el sentido más amplio de la palabra, en esos temas, venir a los grupos de trabajo de AUS. Ya veis las cosas que estamos haciendo. Apuntaros, trabajemos por esa transformación. Por tanto, acaba con esa invitación a todos y a todas para que os apuntéis a AUS. Muchas gracias. Gracias, Albert. Damos la palabra a Dolores Huerta, director general del Green Building Council España. Bueno, por segunda vez, oído que me apunto. Mándame el formulario o algo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a AUS, al COAG, al Consejo, por esta iniciativa. Muchas gracias por dar un paso adelante. Yo hoy, como arquitecta, que soy también de formación, o de formación, no se sabe, me siento orgullosa de ver que por fin mis colegas y mi colectivo dan un paso adelante para ocupar un puesto que creo que tienen que ocupar. Desde GBC, yo quiero agradeceros que habéis contado con nosotros, que ya estáis con nosotros, que habéis apoyado también toda esta labor de trabajo que venimos desarrollando. Creo que sumar es la única manera de llegar más rápido. Y creo que hay faena, se dice, hay faena para todos, pero hay faena que tenemos que conseguir hacer de una manera coordinada, ordenada, ambiciosa, para llegar a este objetivo que creo que nadie en esta sala, o casi nadie se cree. Bueno, que no os lo creáis, no significa que os quedéis como el conejito asustado delante de los faros de un coche diciendo, voy a morir, sí, vamos a morir todos, pero creo que podemos morir dignamente y hacerlo de otra manera y dejando sobre todo un espacio mejor y una oportunidad a mis hijos, a mis nietos y a los que vengan después. Os llamo de nuevo a que os suméis a los grupos de AUS, a que os suméis a los grupos de GBC, a que os suméis a los grupos, a que os unáis, a que ejercáis vuestra responsabilidad desde vuestro puesto de trabajo, pero a que miréis también al que esté al lado, porque como las hormigas estas que sobreviven cuando se unen a una inundación, si no nos unimos, no sobreviviremos. Muchas gracias y contacto con GBC, por supuesto, como no puede ser de otro modo. Gracias, Dolores. Contamos ahora con Ana Ramos, directora de la Fundación Miss Van der Rohe, entidad asociada a la New European Bauhaus. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por pensar en la Fundación Miss Van der Rohe para participar en este espacio. Efectivamente, somos uno de los socios, no sé si el primero, pero uno de los primeros de la New European Bauhaus. De hecho, desde que se empezó a trabajar el proyecto, bueno, nos interesó sobremanera esta palabra belleza, ¿verdad? La nueva Bauhaus europea que aplicaba Beautiful, Sustainable Together. Pero el Beautiful es esta oportunidad que de repente nos trae a nuestro terreno y a nuestra casa, el esfuerzo compartido con otras profesiones por alcanzar la integración social y la sostenibilidad. Por cierto, felicito al Colegio de Arquitectos por este espacio, que a partir de una necesidad de reforma o de rehabilitación por un tema de salud, por un tema de ciertos materiales que había que cambiar, habéis sido muy nueva Bauhaus europea y habéis aprovechado para no solo hacer estrictamente lo que había que hacer, sino generar un espacio de más inclusión social y de más belleza y más sostenible. O sea, que bueno, he tenido antes la oportunidad de subir arriba a la terraza que todavía no lo había hecho. Bueno, de repente tenemos un nuevo lugar en la ciudad. La Fundación Mies van der Rohe está aquí para apoyar la ambición del COAC y del CESCAE de liderar el cambio, la oportunidad que representa el cambio de paradigma que estamos viviendo. La Fundación Mies van der Rohe tiene dos sombreros, uno que es el del Ayuntamiento de Barcelona, como entidad que somos del Ayuntamiento de Barcelona, aunque con el apoyo en nuestro Consejo de Administración desde el Colegio de Arquitectos hasta la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero el MoMA de Nueva York, la Noye National Gallery de Berlín, o el Ministerio, los directores generales que hoy hemos tenido aquí, la Generalitat de Cataluña, somos un paraguas o una plataforma que permite trabajar colaborativamente con todos ellos, pero sobre todo para la Unión Europea organizamos el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, el Premio Mies van der Rohe, desde hace 35 años prácticamente. La buena noticia es que ya hace años, bueno, es un premio de arquitectura, de excelencia arquitectónica a escala europea. La buena noticia es que ya hace años que los distintos jurados se fijan en las otras arquitecturas. Después de décadas, podríamos decir, de arquitectura mainstream fijada en edificios icónicos, objetos arquitectónicos, sin a veces mucha más reflexión sobre la creación de lugares o la calidad ambiental de los espacios o la potencial integración social, ya hace años que están apareciendo como ganadores patitos feos, o lo que hubieran sido patitos feos en otra época. Proyectos de rehabilitación de vivienda o viviendas sociales de nueva creación para familias numerosas inmigradas, más proyectos de rehabilitación, never demolish, pequeñas ampliaciones de escuelas rurales construidas en madera, obra nueva en hormigón, pero en hormigón aprovechado al kilo, digamos, obra nueva en madera, pero también con mucho rigor. Por lo tanto, nuestros jurados ya no buscan solo la belleza objetual, buscan todo eso otro de lo que hemos estado hoy hablando aquí. Y todas ellas siendo ejemplares en su excelencia arquitectónica. Los plazos en arquitectura son largos, muy largos. Si el premio Mies van der Rohe puede reconocer y premiar estas obras, es porque hace años, muchos años, que los arquitectos están picando piedra. Hace muchos años que se está trabajando con seriedad, con rigor, para alcanzar estos objetivos. Estáis aquí en la sala personas cuya trayectoria sigo desde hace 20, 30 años, y que habéis sido maestros y habéis generado conocimiento y lo habéis transmitido con generosidad y compartido. Y tenemos nuevas generaciones y también están aquí en la sala gente ya mucho más joven que está poniendo en práctica estos aprendizajes. Hay aquí una genealogía estupenda de transmisión de conocimiento y de ambición y de empoderamiento colectivo. Ayer en París hablaba con Hélène Comtal, que es la coordinadora del Global Sustainable Award, que organiza la Cité de l'Architecture et l'Urbanisme de París. Un premio que si no lo conocéis os invito a conocer. En cada edición escogen a cinco arquitectos, arquitectas, estudios del mundo y generan una publicación explicando su trabajo. Y la verdad es que es un repositorio magnífico de buenas prácticas en el mundo. Bueno, pues ella, Hélène Comtal, que hace 15 años que está luchando ahí, y que era como la rarita en su propio museo, de qué pesada, con el Premio de Arquitectura Sostenible. Y ayer me decía, pues es que qué feliz soy, porque ahora el mundo ha cambiado. Bueno, yo tenía razón, me decía ella, y este era el camino. Y al punto de la jubilación se siente como, bueno, recompensada. Porque esto es, bueno, seguro que muchos de los que estáis aquí presentes entendéis lo que estoy diciendo. O sea, que el mundo nos mira, está mirando qué hacemos los arquitectos, qué hacemos los arquitectos especialmente interesados en la sostenibilidad y en la inclusividad, además de en la búsqueda de la belleza, aprovechemos este momento. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Bueno, cosas que están pasando, ya se han ido hablando hoy. Está todo el tema del Baukultur. Esta mañana alguien hablaba de palabras. Hay muchos palabras recientes. Baukultur es esta palabra alemana que tiene que ver con una cultura de lo construido y esto, en un término holístico, eso incluye edificios, plazas, espacios públicos, carreteras, estaciones, infraestructuras, fábricas, y es este concepto de que todo lo que el ser humano construye en el entorno, en el paisaje, tiene que ser cuidado. Cuidado desde todos los puntos de vista y también el estético. Entonces hay toda una línea de trabajo ahí en Baukultur, en la Unión Europea. Luego, por supuesto, la New European Bauhaus. En sus distintas ediciones, dos ediciones que lleva, los premios de la nueva Bauhaus, España en general y Barcelona en particular, han sido multipremiadas. Me sumo a lo que decía Licinio, se está haciendo bien el trabajo. Hay excelentes ejemplos de muy buena arquitectura, muy rigurosamente trabajada, que es ejemplar para otros arquitectos en otros países. Podemos presumir de ello. Y la oportunidad que vamos a tener para presumir de ello va a ser la capitalidad mundial de la arquitectura en 2026. Hace 30 años, casi, en 1996, se celebró aquel Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Barcelona, con aquella, digamos, aluvión de estudiantes de todo el mundo que venían a ver a sus estrellas arquitectónicas, los Star Architects. Entonces, se generó ese movimiento de arquitectos estrella prácticamente en Barcelona. Bueno, han pasado los años, han pasado las generaciones, el mundo ha dado vueltas. Ahora, desde Barcelona, de lo que podemos hablar es de otra muy distinta concepción de la arquitectura, la que hoy aquí habéis estado contando, la que esta Agenda 2026 promueve. También, bueno, después de distintas crisis que han ocurrido en estos 30 años, de las que hoy se ha hablado, pero yo añadiría dos más, porque no hemos hablado de la crisis de la banalización de la arquitectura y del urbanismo, que es algo que ha sido terrible. De la crisis del 2008, que es hija de esta banalización que se dio, pero que, aunque dolorosa, nos ayudó a repensarnos como profesión y a descubrir la dimensión de servicio social, fue en ese momento donde nos dimos cuenta que necesitábamos servir para algo, si no queríamos sencillamente desvanecernos en el aire. La crisis sanitaria del COVID y la crisis energética de esta guerra, que son tan parecidas a aquellas crisis que a principios del siglo XX engendraron la arquitectura del movimiento moderno, de manera que estamos en este momento refundacional, una vez más, como nuestros padres y madres fundadores de la arquitectura moderna, tenemos la oportunidad de reinventarnos nuestra profesión y sobre todo, sobre todo, compartirla, compartirla con el mundo que está fuera de estas paredes. Tenemos trabajo por delante, pero creo que juntos lo haremos muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, después de ciertos dramatismos que hemos vivido durante el día de hoy, de muchos cambios, pero por otro lado, la experiencia de estar viviendo este momento y de tener la capacidad de llevar a cabo todos estos cambios es apasionante y maravillosa. Así que, no sé, hay algo como muy positivo detrás también de todas estas palabras. Ahora damos paso, vía telemática, a José Luis Cortés, que es el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy José Luis Cortés, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos y a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos deseo felicitar mucho al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y al Colegio de Arquitectos de Cataluña por esta jornada tan maravillosa titulada Construyendo la Descarbonización de la Arquitectura y en preparación para el Congreso Mundial que se celebrará en Barcelona en el año 2026. Lo que están haciendo ustedes es un ejemplo fantástico para el resto de los colegios a nivel mundial. Todas las secciones nacionales de los diversos países que conforman la UIA, que son alrededor de 120, deberían de seguir esta línea que está plantando España en relación a la descarbonización de la construcción. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande como arquitectos de hacer arquitectura responsable y arquitectura que sea mucho más sostenible para evitar más daños al planeta. Estamos unidos con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en ese sentido creo que podemos construir un mejor mundo. Muchas gracias y un abrazo fraterno para todos. Bueno, muchas gracias. Para finalizar la mesa de clausura, yo ya me despido de vosotros y doy paso a Greta Treserra, que en este caso hará el cierre como vocal de Sostenibilidad, Innovación e Internacionalización del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Gracias. Bueno, ahora si estoy aquí como institución, bueno, supongo que queda muy claro el compromiso que tenemos desde el colegio, pero no es una cosa nueva. El COAC tiene un compromiso histórico en torno a todos los temas que tengan que ver con la sostenibilidad. De hecho, nuestra agrupación AUS, de la cual ya hemos hablado mucho hoy, tiene más de 18 años de vida y hemos estado apoyando cantidad de iniciativas, proyectos, jornadas como esta en todo este tiempo. Entonces, no es tampoco una casualidad que esto haya sucedido hoy aquí en Barcelona porque estamos preparados y así se ha visto. Por otro lado, nuestra nueva Junta de Gobierno, que somos nuevos, tenemos seis meses en el cargo. Entendemos este tema como un tema principal, estratégico y ineludible y es uno de los principales proyectos que tenemos en nuestro plan de acción a 2026. Y, bueno, la jornada de hoy, ya lo sabéis, es un pistoletazo de salida a todo lo que va a suceder hasta el año 26. Fue muy bonito el lunes que hicimos el acto de entrega de las medallas a COAC y el reconocimiento a los colegiados que llevan 50 años. Y un discurso de agradecimiento decía me encanta porque veo muy pocos políticos que cumplen con sus compromisos de campaña y nosotros esto lo estuvimos diciendo durante nuestra campaña y aquí está, estamos cumpliendo. Entonces, también creo que podemos estar orgullosos de ello como equipo. Y, bueno, nada más decir que entendemos cuáles son estos retos globales que hemos hablado durante toda la jornada, nos apersonamos de ellos y queremos llegar muy bien preparados a la capitalidad de la arquitectura, al 2026, y poder sacar pecho diciendo que estamos liderando la descarbonización. También me hace mucha ilusión poder explicar hoy al auditorio que a finales del mes pasado, en el CESCAE, se aprobó la creación de un grupo de sostenibilidad ya a escala nacional, liderado por los arquitectos, y que vamos a capitanear con Guim Costa y yo y aquí vamos a trabajar todo el proceso de transposición de la EPBD. Es decir, todo esto ya lo estamos llevando a escala nacional con todo el apoyo del CESCAE. Y que, además, este grupo ya se está articulando con el grupo de sostenibilidad del CAE, el Consejo Europeo de Arquitectos, del cual la presidenta Rucha Gemma nos ha acompañado hasta hace poco. Se ha ido porque estaba agotada de tanto contenido en un idioma extranjero y ha sido muy bonito que se quedara tanto rato, de hecho. Y, bueno, para finalizar, ya sabéis, esto no lo podemos hacer solos. Vamos a requerir de esta alianza. Ya Albert Cuchy nos ha hablado de todos estos actores e instituciones que están colaborando. Y hoy ha sido un día muy importante porque buena parte de ellos han reconocido estos retos, han dicho que quieren trabajar con nosotros, que vamos a montar un equipo fuerte, y esto lo hemos materializado en un documento que hemos denominado la Declaración de Barcelona, que ha promovido el Consejo y que, con el permiso de la presidenta, voy a leer. El reto de la descarbonización es el desafío más importante que ha asumido nuestra sociedad y tiene implicaciones en todos los ámbitos de la producción y el consumo. La edificación tiene una especial incidencia en las emisiones de gases que generan el calentamiento global, tanto en los procesos que permiten construirla como en los recursos necesarios para mantener la habitabilidad que procura. De hecho, esta habitabilidad va a verse limitada por los cambios que impone la descarbonización y todos los agentes del sector debemos actuar con eficacia en la reducción de emisiones y con la máxima eficiencia en satisfacer las necesidades sociales de cobijo. Dos. Las arquitectas y los arquitectos somos un agente decisivo en la edificación, no tan solo en la creación de respuestas a los requerimientos sociales a través de las formas arquitectónicas concretas, en la prescripción de materiales y técnicas o en la coordinación de otros agentes en los procesos edificatorios, sino también preservando, potenciando y produciendo valores culturales ligados a la arquitectura con un altísimo valor social y que tienen expresión en los edificios, en las ciudades y en el paisaje. Tres. La New European Bauhaus, impulsada inicialmente por la Comisión Europea y ahora ya por el Parlamento Europeo, marca un hito en este sentido, al manifestar públicamente la necesidad de conjugar los procesos que nos conduzcan a la sostenibilidad en un marco que comprenda el mantenimiento y el esfuerzo de los valores como la inclusión y la belleza, entendida como la calidad de la experiencia y la cultura, va más allá de la estricta funcionalidad. Y esto es un llamamiento al que arquitectas y arquitectos debemos responder porque somos el agente principal e imprescindible sobre el que recae esta responsabilidad. Cuatro. En este momento crítico por los plazos que debemos alcanzar los objetivos de descarbonización y por las turbulencias de la transición energética, la Unión Europea se dispone a aprobar en el Parlamento una nueva versión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, una nueva versión con instrumentos más potentes, más coordinados y con exigencias y objetivos muy ambiciosos, que deben permitir hacer posible la descarbonización de la edificación a 2050, incluyendo no solo la una edificación, sino también el parque edificado. Cinco. Desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, institución que representa unitariamente los arquitectos y arquitectas españoles y a sus organizaciones colegiales, entendemos esta oportunidad como la palanca para reafirmar nuestra responsabilidad, liderando la transposición de la Directiva con el objetivo de integrar en ella los valores que la nueva Bauhaus europea promueve. Con la voluntad también de encardinar en esa responsabilidad las agendas de descarbonización de diversos grupos están liderando nuestro país, así como la labor de las Administraciones involucradas, para que cuenten con los arquitectos y los arquitectos como un colectivo activamente comprometido con la descarbonización. Y seis. La Agenda 2026, que se propone asumiendo la transposición de la Directiva en los plazos que el borrador actual determina para su implementación, quiere restablecer las bases del sector de la edificación para que, justo después del impulso de los fondos Next Generation, que finalizan en el 26, sea construido un modelo viable con la escala necesaria para alcanzar los objetivos de descarbonización del parque, solvente, socialmente inclusivo y potenciador de los valores de la arquitectura y su expresión en los edificios, en la ciudad y el territorio. Bueno, este es el equipo que hemos firmado la declaración esta mañana, mientras os estabais sentando, no os habéis dado cuenta, pero esto estaba sucediendo ahí detrás. Y bueno, creemos que tiene mucho potencial este equipo que estamos montando. Obviamente, esto es un compromiso que está vivo, que otras entidades van a seguir adhiriéndose, que necesitamos sumar fuerzas porque el reto no es pequeño. Y no me queda más que agradecer, porque ha sido maravilloso que hoy podamos estar aquí con esta jornada de esta envergadura. Primero, agradecer a los firmantes de la declaración. ¿Podéis volver a la slide anterior? Gracias. Primero que todo, agradecer a los firmantes de la declaración, porque significa que estamos montando un equipo extremadamente potente, que lo tenemos clarísimo hacia dónde vamos y que juntos podemos llegar muy lejos. Y también quisiera agradecer al CSCAE por todo el respaldo, sobre todo a la presidenta, Marta Ballusera. Muchísimas gracias, Marta, especialmente por tu empeño personal, por la confianza que has depositado en nosotros y por todo el acompañamiento que nos haces en todo momento. También a tu equipo de gobierno, al Pleno, que nos ha aprobado de una vez todas estas locuras que estamos llevando a cabo. Y por favor, transmite el agradecimiento a Arantxa, que ha sido una pieza clave para que la jornada de hoy fuera un éxito. También agradecer a AUS, la agrupación de arquitectos para la sostenibilidad, de la cual ya también hemos hablado mucho, pero de verdad quiero agradecer mucho a toda la Junta Directiva, que se ha comprometido increíblemente. La mayor parte de ellos los habéis visto hoy como ponentes, otros no forman parte de la Junta, pero también han sido unas ponencias de altísimo nivel y a los ponentes quiero agradecer también encarecidamente. A todos los participantes de los grupos de trabajo, contaros que llevamos menos de un año trabajando, son cinco grupos de trabajo, con un encuentro periódico regular de una vez al mes. Entonces, imaginar la cantidad de gente que es, cada grupo son entre 10, 15, 20 personas. Toda esta materia gris es lo que ha hecho posible. La jornada de hoy habéis visto que hay mucho trabajo hecho y es porque tenemos un equipo muy, muy potente. Y obviamente todos los agrupados y agrupadas que por suerte no paran de crecer y esperamos que siga creciendo. Quiero agradecer especialmente a mi decano y a mi equipo de Junta de Gobierno porque escucharon las propuestas que se hicieron en su momento, lo acogieron como suyo en el programa. De cada pequeño detalle de todo lo que ha sucedido hoy, desde la parte técnica de las sesiones hasta que tengamos los cueres imprimidos en nuestra acreditación. Entonces, especialmente, muchas gracias a Clara, a Elena, a Mireia, a Marta, a Jordi, a Albert Ribó, a Eli, a Pau y a todo el equipo del decanato. Ya sé que has agradecido a Sonia, pero es que lo ha hecho muy bien. No puedo más que volver a agradecer. Has dinamizado súper bien la jornada porque era muy densa, podía haber sido muy aburrida y la verdad le has dado un saborcito que se agradece mucho. Y por último, a todos los que estáis aquí. Todavía no nos podemos creer el éxito que hemos tenido. Tuvimos que cerrar las inscripciones porque ya erais casi 500 y ya empezábamos a temer por la seguridad porque no cabía tanta gente en este espacio. Ha sido precioso ver el auditorio lleno durante todas las horas del día y, bueno, sobre todo al público joven, porque esto es la construcción del futuro. Vosotros vais a construir toda esta transición ecológica. Entonces, hasta 2050 nos quedan 28 años. Es vuestra carrera profesional. Creo que hoy hemos mandado mensaje de oportunidad, de nuestro liderazgo, del espacio que tenemos, de una tarea súper bonita. Entonces, espero que de verdad veáis reconocido y cojáis el testigo y que esto sirva como catalizador para iniciar procesos. Me ha gustado mucho cuando Javier Martín ha hablado de la revolución. Creámonos que estamos haciendo la revolución y que los arquitectos y las arquitectas somos agentes de cambio. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.